Y responder materialmente como ciertas filosofías que hemos estudiado ya en otros años intentaron hacer hace ahora 70, 80 o 90 años y como siguen intentando hacer. Claro está que si se supone que el hombre es un ser puramente material, aún aquellas preguntas no materiales que hace, siendo ellas una elaboración o secreción de la materia, tienen respuesta material, naturalmente que sí, pero esto es una degradación del hombre. El hombre no segrega desde su materia ideas espirituales, es toda otra dimensión la que se baraja. Pues bien, cuando de las grandes preguntas se trata, ¿quién es el hombre? ¿a dónde va el hombre? o ¿por qué funciona así el hombre? La humanidad tiene unas respuestas muy curiosas que debemos recordar hoy y que ya sabemos también de algunos años pasados. La humanidad ha recogido en la cesta del mito y de la leyenda estas grandes respuestas a las grandes preguntas. De forma que no se puede hablar así, superficialmente, de que la leyenda de la creación de la humanidad, la leyenda de la inmortalidad, la leyenda de la caída original, son leyendas. No se puede decir así sin más, puesto que estas leyendas, en primer lugar, son contemporáneas a los orígenes historiados o prehistoriados de la humanidad, y en segundo lugar, son constantes en toda la geografía humana. También lo vimos de paso otro día. Hoy recogeremos todo esto, puesto que he puesto la conferencia de hoy ya, como alusión y profecía de la Navidad, bajo el título aquel de San Pablo, Dios el que sea, la divinidad, que de mil maneras, en mil lugares, habló a nuestros padres, antepasados y profetas, esta vez, en este lugar, y de una sola manera definitiva, en Cristo nos ha hablado. Esto es lo que intentamos decir hoy. La humanidad, de mil maneras, desde mil rincones, desde infinitas experiencias, desde hambre, sudores y lágrimas ancestrales, ha ido buscando respuestas a las preguntas definitivas que todavía hoy están pendientes en el aire. ¿Quién es el hombre? Y se ha fraguado en torno del hombre la respuesta que llamamos ahora legendaria, pero que es legendaria porque está más allá de la historia. Legendaria la leyenda de la creación del hombre, por ejemplo, que todas las religiones del mundo conocen. ¿Y por qué funciona de tal manera el hombre? La caída original. El hombre es quien en un principio tropezó y el tropezón no dura a todos todavía. Y aquí otra respuesta legendaria de la humanidad, recogida en todas las religiones de la tierra. Y empezamos con la primera idea. ¿Por qué a las preguntas fundamentales del hombre se responde desde la religión? ¿Por qué no responde la filosofía? ¿O alguna forma de teología? ¿O quizá incluso un comportamiento moral del hombre? ¿Por qué justamente están recogidas en las religiones las respuestas a las preguntas fundamentales? Hoy la respuesta es fácil de dar. No lo fue en otros tiempos. Pero es fácil de dar cuando se entiende lo que de verdad significa religión. Hemos dicho aquí muchas veces que hay que corregir, corregir ampliando la idea de religión que tenemos en la cabeza. Religión no es nunca coactiva, ni mucho menos estrechadora de límites o de fronteras. Entonces, religión es una interpretación del mundo. Religión significa que todas las cosas que suceden y son, tienen un sentido. Esto es religión. De forma que aquel que cree cosas, cosas que al que cree no le dan soluciones definitivas, este está perdiéndose en la religión. Mejor dicho, está haciendo religión de lo que no lo es. Aquel que dice que para él la materia responde a todo y que para él la materia es la gran religión, ese está equivocándose en religión. Es que la materia no puede dar respuestas religiosas. Puede orientarlas, darlas definitivas, no puede. Y así sucesivamente. Es posible que haya prácticas religiosas en todas las religiones, aunque sea la cristiana, evidentemente, que se limiten a poner al hombre en situaciones especiales que le tranquilizan o que le hartan ciertas hambres, pero que las respuestas o las preguntas definitivas quedan sin respuesta, aun para estos hombres que se tropiezan en las prácticas. Quiero decir con ellos que un cristiano practicante puede ser cristiano practicante y no ser cristiano, por la razón de que, aunque practica, no sabe responder a las grandes preguntas. Hay cristianos, muy cristianos, que dudan de lo que pasa en la muerte o después de la muerte. No se es cristiano cuando no se sabe responder a esta pregunta. Hay cristianos que practican muy bien y no saben responder a la pregunta, ¿dónde y cómo nació el hombre? O todavía, la de hoy. ¿Y qué sentido tiene la vida del hombre? ¿Y cómo es que el hombre va de tropiezo en tropiezo? ¿Y cómo es que en Madrid cae una avianca, chocan dos aviones, y arde una discoteca en dos semanas? No, no tenemos respuesta. Pues sí, hay respuesta, evidentemente. Aunque precisa la respuesta no sea A más B, sí es una respuesta. De esta estamos hablando hoy. El hombre se pregunta desde siempre sobre estas grandes realidades. ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Y cómo se organiza? Y la humanidad a puerta de experiencias ha logrado concentrar las respuestas de una forma que, lo diremos más adelante, Gelen, el gran antropólogo, ha resumido perfectamente. Los animales, las experiencias que van recogiendo, las meten en la cadena genética, en el código genético. Pero para meter, para insertar experiencias de una fila de animales, en el código genético se necesitan generaciones y generaciones. La inserción de nuevas letras en el código se hace por miles de años. Y se llega a mutaciones, claro está. El hombre, que es el animal que nace más desvalido, tiene esta ventaja. Y es que, además de que puede insertar en la cadena genética sus experiencias por miles de años, si tiene tiempo, tiene otra ventaja, y es que las experiencias se pueden meter en la generación siguiente por vía directa, que se llama la tradición. Hablando, a los niños no se les enseña, no se les da hecho el código y luego se comportan ellos como los conejos con sus padres. Sino que, además, mientras van haciendo estas cosas, los padres a los niños les van contando cosas. Y lo que se les cuenta son experiencias, a lo mejor de hace dos días, que ya se vierten en el libro. La humanidad, pues, ha inventado el sistema de verter en las generaciones sucesivas las experiencias inmediatas, que necesitarían millones de años para ingresar en el código genético y que son vertidas mediata e inmediatamente en la experiencia de cada uno. A esta línea hay que adosar, hay que sumar esta experiencia que estamos diciendo hoy. El hombre multiplica las experiencias y las pone a disposición de las generaciones sucesivas. Por esto es tan grave el hecho de ignorar la historia en la humanidad. El que ignora la historia está condenado a repetirla, justamente como los animales. Los animales repiten la historia por siglos de siglos. ¿Por qué? Porque para hacer una mutación necesitan infinidad de siglos. En cambio, el hombre puede mutar constantemente como estamos viviendo. Si estamos viviendo cambios continuamente, y esos cambios se deben no precisamente a miles de años, sino a veces a meses, porque somos capaces de verter nuestra experiencia en la generación que está escuchando. Estos se llaman los relatos. Relatos. La humanidad desde siempre se cuenta cosas. Es típico. Los animales no se cuentan. Los animales se transmiten subconscientemente. El hombre cuenta cosas. Y estas cosas que el hombre se cuenta y que responden a las grandes experiencias de la humanidad son recogidas en códigos tradicionales, generalmente orales, después escritos, es muy reciente, la tradición oral es la fundamental en la humanidad, por la cual es un río que se pasan las experiencias a las generaciones suficientes. Pues bien, estas experiencias y el relato de las experiencias son siempre religiosos. ¿Por qué son religiosos? Porque responden a las grandes preguntas del hombre. Y las grandes preguntas del hombre son lo que se llama religión, por definición. No es, por tanto, religión una práctica determinada, como sea la práctica del relato, sino que es religión una respuesta determinada. Como justamente en el cristianismo que estamos estudiando se dice que Dios envió a su palabra, verbum, logos. Es una respuesta, es una palabra, no precisamente una letra metida en el código genético, no precisamente una mutación genética, es una palabra que se transmite al vivo, de boca a boca, de generación a generación, una palabra que se va diciendo de forma que el hombre progresa por encima y más allá del código genético a través de las tradiciones que se va contando. Estas tradiciones se enriquecen en la medida en que la humanidad camina. Cuanto más camina la humanidad, más cosas tiene que contar. al margen hay que decir por tanto que aquel hombre que no tiene nada que contar es un desgraciado, es un pobre animal, un hombre sin antecedentes, sin antepasados, es un hombre que no tiene nada que decirnos, no tiene relato que hacer, no puede ser ni religioso ni enriquecedor de la humanidad. El hombre es tanto más hombre cuanto más tiene que contar y por esto es tan tradicional justamente en estos tiempos que los hombres se reúnan ya no tanto alrededor del hogar a contar cosas como hacían justamente los abuelos y son los que más tienen que contar. Estamos por tanto reevocando experiencias humanas de hace dos millones de años y miles y miles de años. El abuelo que es el que más sabe, más experiencia tiene alrededor del hogar en la paz, en el frío si se quiere, va pasando a sus nietos aquellas cosas que él y sus antepasados desde siglos saben y el niño las aprende. Por esto todavía hoy la escuela como ahora mismo es una transmisión de conocimientos a veces de ignorancia como en este caso pero de conocimientos también. Recordemos pues en este momento que hemos respondido una pregunta que creo que es muy ilucidadora iluminadora de una realidad. La humanidad cifra sus experiencias no colocándolas en la cadena de genes sino colocándolas en relatos. Estos relatos son vivos y se enriquecen en la medida en que crece la humanidad la cual cada vez como un abuelo más viejo tiene más cosas que contar y que cuanto más tiene que contar más rica es. Una generación o una civilización es rica según las cosas que puede contar y transmitir y es pobre según las cosas que no puede contar ni transmitir. Estas cosas que la humanidad ha experimentado y que ha acumulado son las respuestas a sus grandes preguntas y éstas se contienen en las grandes religiones. He dicho por tanto ya que religión no es precisamente un código de cosas sino que es una sucesión de relatos pero de respuestas fundamentales como justamente la revelación cristiana es la respuesta fundamental una sola a todas las preguntas fundamentales del orden. Pero esto lo hemos de ver más adelante. Retengamos pues que precisamente por esto es religión si mantenemos la idea que hemos recogido al principio desde Harvey Cox que la religión es fundamentalmente dos cosas un relato y una señal religión son relatos y señales un cuento lo que estoy diciendo y después un comportamiento hay que tener bien en cuenta que la religión es tanto más religión cuanto más relato tiene que dar cuantas más respuestas tiene y suele haber contraposición entre relato y señal de forma que una religión que tiene poco que contar suele aumentar las señales digamos los cánones de comportamiento cuanto menos uno cree cuanto menos uno tiene que contar más preceptos pone para sustituir con preceptos la falta de cuentos de cuentos de relato de cuentos y al revés cuanto más cuento hay cuanto más historia hay que contar menos preceptos se explora y es un buen juicio para religiones las religiones que lo ponen todo en mandar y prohibir tienen poco que contar son poca religión las religiones que tienen mucho que contar suelen ir eliminando mandamientos como alguna que conocemos que se queda en uno amar a Dios y al prójimo y se terminó es el único relato el único semáforo que hay en la religión todo lo demás son relatos relatos que precisamente después de orales han sido escritos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento retengámoslo pues también para el propio comportamiento ahora que estamos a la luz de la realidad cuando en una familia en una reunión en un estado un estado es una subreligión evidentemente por la y lo que sea se multiplican mandatos hay poco cuento hay pobreza cuando hay mucho cuento repito que cuento es relato cuando hay mucho cuento hay poco mandato porque las cosas funcionan muy bien el hombre que sabe quién es y para qué está necesita muy pocos semáforos se comporta bien el hombre que no sabe quién es ni para qué está por semáforos que les pongas siguen matando o matándose así que me parece que es clara la idea religiosa que estamos explicando pues bien una de las grandes preguntas es ¿cómo es que el hombre es desgraciado? y esto viene muy lejos y la respuesta está en todas las religiones empezando por Persia las recorreremos rapidísimamente para luego desembocar en la segunda parte en el tema sintético de hoy antes de la Navidad en Persia la respuesta se hace por el dualismo un dualismo que no ha sido superado recordémoslo ni siquiera totalmente en el cristianismo pero aquí hay que hacer una distinción una cosa es dualismo ontológico y otra cosa es dualismo metodológico para el método para enseñar cosas va muy bien el dualismo como todavía las máquinas de hoy que son digitales que son sobre dos sobre dos pivotes funciona la humanidad si somos tan elementales y por otra parte tan educados por relatos en el dualismo en el sí y el no el uno y el dos o el positivo y el negativo el blanco y el negro que no sabemos salir de ahí metodológicamente funciona muy bien dividir las cosas en dos y explicarlas y se puede aceptar pero cuando del método se pasa a la ontología y uno dice bueno pues las cosas que se explican duales es que son duales eso no funciona ontológicamente las cosas son una como bioplatón to en es la realidad to en es Dios o lo real es igual lo uno lo uno es el pivote del mundo de toda realidad y ese uno es tan uno y tan fundamental que es Dios mismo Dios es uno Dios es uno no dos pues aun cuando hablando de Dios seguramente usaremos el método dual y diremos que Dios es el sí y el no como decía Nicolás de Cuse es blanco y es negro es bueno y es malo a la vez es etcétera etcétera es Dios y es hombre como en la navidad esto es método en realidad Dios es uno el uno puro sin mezcla de otro número de ninguna clase el uno es fundamental y radical principio y fin los persas opinaban que ontológicamente las cosas son dos dos hay un Dios bueno y un Dios malo de origen ya dos no es método es ontología Dios es bueno por un lado un Dios bueno y Dios la divinidad es mala por otro lado un Dios malo independiente del bueno tan independientes los dos que se hacen la guerra uno es blanco y el otro es negro en guerra uno es bueno y el otro es malo en guerra y además cuando se trató de demostrar el poder eso subsiste todavía hoy cuando se trató de demostrar el poder cada uno se dedicó a hacer lo que pudo y el Dios bueno hizo la creación espiritual y el Dios malo en venganza hizo la creación material así que la materia es hija del Dios malo y el espíritu es hijo del Dios bueno ya ven ustedes por ahí vamos muchos y ahí lo mucho cristianismo eso es dualismo esto es persa esto no es cristiano la materia según el génesis que veremos ahora ha sido creada también por Dios por el Dios bueno no hay dos dioses también hay el bien y el mal el bien es hijo del Dios bueno el mal es hijo del Dios malo la luz es del Dios bueno la tiniebla es del Dios malo el día es del Dios bueno la noche es del Dios malo y así sucesivamente y resulta que en el hombre los dos dioses se volcaron como los partidos políticos igual ¿qué vamos a hacer? yo voy a hacer un alarde de potencia y de totalidad y el Dios bueno creó el alma y el malo dijo ¿cómo? pues yo te voy a sofocar el alma la voy a envolver en malicia y en materia y la envolvió del cuerpo y el cuerpo es lo malo Platón todavía vive bajo esta idea el cuerpo es lo malo creado por el Dios negro para sofocar el Espíritu que está enjaulado que es hijo del Dios bueno del Dios blanco y aquí estamos los hombres como síntesis de la creación en los cuales nosotros desgraciadamente se han sumado las dos obras terminales más conspicuas de ambos dioses y el Espíritu y el otro y así estamos en lucha hasta que al final menos mal el cuerpo cede se raja y libre como un pajarillo vuela que es lo que pensamos muchos cristianos sobre la muerte esto es persa y esto es de 4.000 años antes de Cristo o sea que estamos en una civilización de hace 6.000 años es un poco de retraso sobre los que llevamos este es bastante dolor hay que corregirlo evidentemente los persas además tenían otra explicación además de que el Dios bueno y el Dios malo son fundamentales y que todo empieza por el bien y por el mal también se explica así luego no solamente el hombre sino las potencias del cielo el aire está está dominado por poderes por potencias San Pablo todavía habla de estas potencias estas potencias son también buenas y malas pero estas potencias son buenas y malas en el sentido de que hay ángeles buenos y ángeles malos pero ahí estamos en un punto interesante así se queda Persia entre un Dios bueno y un Dios malo ontológicamente origen del bien y origen del mal los dos agujeros por donde salen las realidades y también las potencias del cielo digamos así de las esferas celestes los buenos son hijos y servidores del Dios blanco y los malos que son hijos y servidores del Dios malo y en síntesis abajo en la tierra por debajo de la luna está el hombre en el cual se juntan los dos océanos el blanco y el negro en continuo rugir y malestar y por esto el hombre es el ser más desgraciado de la tierra porque en él se concentra la lucha terminal entre los dos dioses fontales del existir del ser claro si el mar se come una montaña bueno ahí sucede algo pero es que en el hombre constantemente el mar negro está comiéndose las montañas blancas del ser en nosotros están de verdad las grandes luchas los dos dioses terminales y fundamentales están rugiendo mordiéndose matándose en cada uno de nosotros ya está explicado así es de triste la vida de los pobres mortales si en nosotros los dos dioses se están despedazando cuando llegan estas ideas a Babilonia un poco más cerca de nosotros perdura todavía cierto dualismo pero hay ya una corrección resulta que el dios malo es menos poderoso que el dios el dios bueno se va imponiendo menos malo es un progreso de la humanidad y además hay que tomarlo en cuenta porque la humanidad no progresa negativamente como parece que se quiere insinuar hoy en día progresa progresivamente lo cual no es una alta autología progresa en positivo la humanidad quiero decir que el camino de la humanidad cuando es el de la humanidad va a bien va a más no a menos aunque en momentos dados podemos recular claro está pues bien en Babilonia nos encontramos con una idea los dos dioses son dos dioses pero el negro es menos poderoso que el blanco y por otra parte las potencias del cielo que son los ángeles son poderosísimos no son hijos del dios malo sino todos del dios bueno dios creó dios blanco el dios bueno creó los ángeles y se terminó el dios malo no pudo crear no tiene puerta para hacer ángeles claro los ángeles son espíritus naturalmente entonces el dios malo que crea la materia no puede crear espíritus por tanto originalmente los espíritus los que están poblando los espacios celestes son todos espíritus hijos del dios bueno pero no hay espíritus malos si y aquí conocen ya ustedes un relato muy cercano a nosotros si que hay espíritus malos pero son espíritus buenos caídos un día uno de los espíritus buenos blancos lucifer el portador de la luz se encaramó tan arriba que se encaró con dios y le dijo yo para que tengo que obedecerte a ti y entonces dios el blanco el dios bueno que es poderoso dobleó la cerviz de lucifer y lo tiró para abajo y lo hizo ángel de timidez así nacieron los ángeles malos no por fuerza del dios malo sino por fuerza del dios bueno eran todos buenos pero se enorgullecieron y el dios bueno los hizo al revés los volvió del revés y se hicieron ángeles malos así que el dios malo no tiene puerta para crear espíritus puros y poderosos si los hay es por culpa es una caída ahí está la palabra una caída de los ángeles buenos y el espíritu por tanto del mal fue bueno fue muy bueno en un tiempo tan bueno que se creyó cercano a dios quiso colocar su trono puntual de dios ya conocen ustedes la relación y dios le derrocó para abajo y se quedó en un genio la creación del hombre pasada a los israelitas que os la hacemos de comentar ahora está recogiendo estas ideas babilónicas quien es el hombre el hombre es un ser creado todo por dios según el génesis dios creó al hombre del barro de la tierra con lo cual no estamos en evolución ni en sismo déjenlo en paz fijarse en la figura el génesis dice que dios cogió barro de la tierra en sus manos claro que no tiene manos ni hay barro pero es importante el barro de la tierra que es materia dios lo coge en sus manos y lo plasma la materia no es mala la maneja dios el dios bueno con lo cual sin decirlo la tradición la respuesta la maleta de la humanidad que recoge esta tradición babilónico judaica está diciendo que el dios malo no tiene nada que hacer ya ni se habla de él un buen día dios el único ya ve creó todas las cosas y en el sexto día cogió barro de la tierra que no le repugna porque no es de su enemigo el barro de la tierra y del barro hizo como una arcilla y una figura humana esta figura humana de barro de barro la hace dios el dios bueno así que no hay dualismo no hay materia mala y además una vez que tuvo hecho la figurita humana dios le sopló dios el dios bueno el espíritu le sopló el dios bueno le sopló el espíritu y el hombre quedó hecho con lo cual el hombre el cuerpo y alma es producto del dios bueno sin decirlo pero con toda elegancia se ha dejado a un lado toda la tradición persa del bien y el mal como dioses el dios del mal no aparece para nada esto queda así de claro pero claro muy bien ya tenemos una cosa sabida no hay más que un dios perfecto ya ve que bien se dice verdad son experiencias de la humanidad no son revelaciones desde arriba son revelaciones desde abajo hay que insistir en esto el vaticano primero y el segundo ya lo dijeron dios se revela normalmente por la creación por lo tanto la creación del hombre es un lugar donde dios se revela el hombre que se hace las preguntas y se responde está caminando por la revelación está revelando estamos en una revelación ya tenemos pues que para el hombre judaico dios es el único ser que existe y este dios es tan poderoso que puede manejar y maneja como suya la tierra el barro de la tierra y le infunde un espíritu de vida y sale el hombre primera respuesta la primera pregunta ¿quién es el hombre? una obra de dios en su cuerpo y en su alma no puede haber espiritualidades dualistas segundo pero este hombre que es obra de dios en cuerpo y alma sin embargo no es feliz ni lo hace todo bien esto lo vería la humanidad ya en primer día ni es feliz ni lo hace todo bien ¿cómo puede ser? por tanto ahora vendrá otra vez la tentación la tentación significa siempre marcha atrás tentación es tener ganas de volver a cosas ya superadas es típico de los finales de cultura hoy en día casi todo lo que se afirma como original se dijo ya hace miles de años y tuvo hace miles de años su respuesta y se considera original hoy claro el hombre que no sabe historia la repite es muy triste es lastimoso pero hoy no no tenemos nada original que decir pero somos tan ignorantes que las cosas no originales que vamos diciendo creemos que son originales porque ignoramos los antepasados ya que una tentación esta es una así que el hombre es obra de dios en cuerpo y alma ya que el hombre es todo obra de dios pero el hombre no es feliz ni se porta bien muchas veces de donde sale esta mancha negra en el hombre si es todo obra de dios tentación de recular hacia persia hombre porque el hombre es también producto del dios malo y lo que tiene de malo a veces aflora y entonces el hombre se porta mal sería una tentación pero el génesis Israel no retrocede no cae en esta tentación recoge una leyenda babilónica que en realidad es muy anterior seguramente mucho más oriental que es la leyenda de la caída como la de los ángeles el hombre es obra de dios y además es todo bueno esto hoy en día es difícil de aceptar no tenemos datos ni para negarlo ni para afirmarlo el hombre hijo de dios en materia y en espíritu nació totalmente bueno un hombre perfecto es la leyenda del paraíso que la conocen ustedes no tengo que hablarla hoy pero si quizás conviene decir unas palabras del paraíso el hombre hijo de dios del único dios que hay hijo de dios en cuerpo y alma estaba en un lugar de la tierra totalmente feliz un paraíso el paraíso perdido que hemos perdido claro ahora veremos por qué lo perdimos y lo perdimos en tan mala hora que justamente vamos por la vida echándole de menos el paraíso tanto es así que cuando nos morimos sucede lo inesperado vamos al paraíso los muertos los mandamos al paraíso en paradisum de Ducante Angeli que lleven al paraíso los ángeles a qué paraíso al paraíso terrenal terrenal celestial del cual hemos sido echados donde el hombre era feliz donde el hombre era hijo de dios en su totalidad así que no queda más remedio que imaginarse la humanidad primitiva una idea si somos hijos de un único dios una idea de paraíso el hombre el cuerpo y alma hijo de dios no pudo salir de las manos de dios contrahecho por tanto nació en un paraíso ideal y era feliz totalmente feliz como los ángeles volvemos a persia pero solamente en la parte positiva pero entonces de donde viene el mal en el hombre de una cara como los ángeles el hombre estaba en el paraíso era muy feliz caminaba hacia dios felizmente y en un mal momento o un mal día tropezó y desde entonces el hombre es muy feliz pero la maldad del hombre no es por obra de dios dios le hizo bueno no es culpa de su entorno el paraíso era gerrenal e ideal y a él volvemos todo nuestro caminar en la vida es una vuelta al paraíso cuya nostalgia llevamos el paraíso perdido pero que es nuestro y este hombre en este paraíso y en manos de dios no pudo ser infeliz pero hay que explicar como fue infeliz y la leyenda es bueno la respuesta a la leyenda ya es mucho más cercana a nosotros y menos madura digámoslo así son tres las respuestas la primera es la que hemos dicho de los persas que ya lo dejo de lado el hombre es malo porque tiene una parte mala creada por el dios malo que se terminó ya está dicho segundo el hombre es malo por una caída propia el hombre es malo porque era bueno dios le hizo bueno y tuvo un mal momento en su vida y cayó no se metan ahora por la idea de pecado original del cual estoy hablando evidentemente pero que yo diría que en todo caso en otro año ya se ha hablado mucho del pecado original y hay estudios muy buenos incluso de teólogos bueno de comisiones de teólogos mundiales como el de Roma del año 71 o 72 en que hay conclusiones ya prácticamente definitivas para lo que sabemos hoy sobre el pecado original lo dejo de lado porque no interesa en sí sino como elemento integrado en la religión o como intento de respuesta al mal que hay en el hombre retengan por tanto en el inconsciente lo del pecado original pero no 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 pregunten respuestas ahora porque sería cuestión de tres o cuatro lecciones más volvamos al tema el hombre no tiene el mal no se equivoca no peca para decirlo así por culpa del dios malo esto ya no se admite en el génesis sino por una caída suya así como los ángeles fueron creados todos buenos porque existe el dios malo pero no puede crear ángeles y luego se caen los ángeles y así están naciendo los ángeles malos el hombre nació bueno también por sin ninguna intervención del dios negro y en un momento dado cayó ¿y qué hizo? bueno he dicho que la caída es interpretada de mil maneras y seguramente ninguna definitiva digamos que para los cristianos lo cierto es que hay un mal momento una caída la caída original pero ¿qué significa concretamente? los griegos los griegos paganos pues como saben ustedes son herederos de Persia y de Babilonia Platón es el testimonio más claro justamente Platón en la república nos habla de este tema del mal los griegos decían que el mal entró en el mundo por un desafío del hombre a los dulces esta es la visión muy cercana al Mediterráneo y posiblemente la que más ha fundido puesto que todavía hoy como veremos está resonando entre nosotros el hombre era bueno que era tan bueno que como el ángel bueno que era tan bueno se encaró con Dios bueno el hombre cayó porque quiso ser como Dios ejemplo bueno ejemplos tenemos infinidad Prometeo es el caso típico ¿qué le pasó a Prometeo? Prometeo era un hombre tan dotado que viendo la humanidad que sufría un buen día se dijo yo quiero hacer la humanidad feliz curiosamente ¿y qué hizo para hacer la humanidad feliz? pues se remontó hasta el Olimpo hasta el lugar de los dioses logró arrebatar a los dioses una espira de fuego la metió en una caña a Irla y escondió en su caña bajó otra vez Prometeo y entregó el fuego a los humanos lo cual es muy bueno porque el fuego es típicamente humano así que el fuego es robado a los dioses por Prometeo Prometeo viene aquí y claro la humanidad con el fuego ya fue feliz quiten ustedes el fuego y verán lo que pasa en primer lugar ya nos helamos aquí dentro la humanidad fue feliz los dioses no perdonaron este hecho pero no hay que interpretar mal no es que los dioses no perdonaron que la humanidad fuera feliz esto no lo dicen los griegos quizá lo insinúan alguna que otra vez se dan las tragedias pero no hay que decirlo así lo que no perdonaron los dioses fue que un hombre se atreviera a irrumpir en sus territorios que el hombre les robara el fuego que el hombre se atreviera a pisar el ojo eso no perdonaron los dioses así que como ustedes saben Zeus envió a su herrero Hefesto el cual encadenó de manos y pies a Prometeo en el Cáufaso en la Gran Roca con el Tormento a todo el mundo sabe cada mañana viene un águila con el pico le raja la tripa a Prometeo le come el hígado y se va y desgraciadamente por orden de Zeus Prometeo cada noche engendra un hígado nuevo con lo cual mañana siguiente viene el águila le come el hígado tremendo tormento se va ahí trae el águila Prometeo engendra otro otro hígado y así lo dicen para siempre para siempre la idea de eternidad es muy importante tampoco nos interesa qué curioso los griegos antes de nuestra revelación ya hablan cuando ponen un castigo de castigo indefinido Prometeo está para siempre atado de pies y manos por los cierros de Hefesto que son irrompibles atado al Cáucaso a las montañas y ahí viene el águila para siempre una vez al día le come el hígado y para siempre lo está engendrando de nuevo cada noche Prometeo para que el águila se lo coma otro caso es el caso del mito de Sísifo Sísifo es otro hombre que engañó a los dioses apreviemos los dioses que hacen noten que Sísifo como Camus dijo en el mito de Sísif es la humanidad son respuestas no se trata de que Prometeo está ahí encadenado nosotros le miramos no Prometeo soy yo yo soy un encadenado y lo que está pasando en mí por ejemplo las desgracias que tengo las penas que tengo es el águila que me come el hígado y una vez que me he comido el hígado yo me pongo en paz pero a la mañana siguiente tengo otro problema y vuelve el águila el águila que me atormenta es la humanidad no, no estos mitos no son mitos externos a nosotros son traducciones del ser del hombre es la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? y el griego te digo tú eres Prometeo tú en un momento dado lo sabrás o no lo sabrás invadiste territorios divinos y los dioses han dicho ah sí tú te vas a la tierra ya nos encargamos nosotros cada noche harás un hígado y que a mañana nos lo comemos eso es todo será un avión que cae será una discoteca que arde será una mujer que te traiciona lo que tú quieras pero te comeremos el hígado es la respuesta una respuesta de Sísimos el mito de Sísimos como Camus vio y demostró Camus es el mejor expositor del mundo del mito de Sísimos Sísimos otra vez la humanidad invadió territorio de los dioses y ¿qué hicieron los dioses? lo mandaron a la tierra le cargaron sobre sus espaldas una piedra que apenas puede soportar y está condenado eternamente eternamente a subir con la piedra a cuestas una montaña Sísimos y cuando está en la cúspide de la montaña después de sudar y matarse a subir la piedra la piedra le cae de los hombros y rueda montaña abajo de forma que Sísimos tiene que bajar otra vez coger la piedra subirla arriba y cuando sudoroso la lleva arriba se le resbala la piedra y vuelve a caer abajo y así sucesivamente esta es la humanidad la humanidad está condenada a llevar el peso de su vida toda la vida sabiendo que cuando lo haya soportado sudorosa y lacrimosa arriba en la montaña se le caerá abajo la piedra y tendrá que recogerla y así yo y la humanidad por los siglos de los siglos estamos llevando inútilmente la carga de una piedra que no podemos soportar a la cima de una montaña en la cual no la gozaremos porque la piedra volverá a caer y así para siempre otra vez la estampa de la humanidad el mito de Sísimos Deucalión es otro caso Deucalión es importante porque también fue recogido ustedes ya ven aquí respuestas que recogeré ahora en el Antiguo Testamento claro está Deucalión es el Noé de los griegos Deucalión es un señor que Zeus yo que las cosas iban mal le digo a Deucalión tú prepárate cógete un buen madero ponte encima si quieres recoger a tu mujer la recoges y algunos animalitos los pones en el madero porque va a llover que no va a parar y Deucalión hizo una pequeña arca el tema lo sabemos de otra parte y ahí empezó a llover y llover y llover hasta que al final Deucalión ya creyendo que no podía soportar más dejó de llover y su barquita o su leño se posó sobre unas montañas y ahí se salvó Deucalión con las semillas de la humanidad y de los animales ¿qué pasa? otra vez la respuesta de la humanidad la humanidad es un ser que flota sobre la desgracia o se hunde la mayoría se hunden algunos flotan pero flotan para desgracia a los humanos porque estos que flotan son semillas de una humanidad que mañana será inundada por un diluvio en la cual inundación sobrenadarán unos pocos que desgraciadamente serán semillas de otra humanidad la tercera que será inundada por un diluvio de la parte del cual se escaparán otros humanos semillas de una futura humanidad y así y aquí respuestas griegas la respuesta que sabemos de los judíos es la siguiente es una respuesta entre medias ¿qué pasa con el hombre? invadió territorio divino el hombre que ha sido creado bueno ¿por qué es malo? ¿por qué se comporta mal? y sobre todo ¿por qué se muere? la idea de la muerte empieza no muy pronto sino bien tarde a asociarse con esta misma pregunta ¿por qué el hombre es malo? ¿y por qué se muere? ¡qué curioso! se juntan la humanidad vivió un millón y medio de años sin juntar las dos cosas ¿por qué el hombre es malo? ¿por qué Caín mata a Abel? ¿por qué los inocentes sufren? bueno la respuesta son estas que estamos diciendo alguien nuestros abuelos yo mismo invadí territorio prohibido y ahora estoy pagando pero la respuesta no era total y poco a poco fueron asociando es que el mal de los hombres no es solamente que el hombre se porta mal no es que el hombre se siente mal es que además el hombre no puede evitar la muerte que es el mal definitivo y por tanto ya en el territorio griego cuando se habla del mal suele hablarse de la muerte que usted recuerda tampoco lo diré San Pablo asocia con la caída de la muerte los hebreos responden de esta manera ciertamente el hombre era feliz el paraíso terrenal y por tanto no hay que invocar ningún dios negro para el mal del hombre y en un momento dado este hombre cayó pero pero fíjense el intento que hace el Génesis de es un intento también babilónico de Gilgamesh el intento que tenemos en el Génesis en la leyenda del Génesis repito que leyenda significa lo más sagrado de la humanidad es la maleta en la cual está todo el patrimonio de la humanidad es aquella maleta la leyenda de la humanidad arrojada la cual el hombre solamente por perder esta maleta queda retrotraído a los orígenes animales cualquiera de nosotros sin la maleta de leyenda humana que llevamos en la mano seríamos ahora mismo un perro lo que decimos el otro día de Jaime el perro que sabe que es perro y que sabe lo que es ser perro es un hombre naturalmente y el hombre que no sabe que es hombre y no sabe que es ser hombre es un perro natural esta es la maleta esta es la maleta de forma que si perdemos la maleta de estas experiencias que decimos leyenda con tanto desprecio nosotros los orgullosos despreciar esta maleta es automáticamente hacerse lagarto automáticamente con que lejereza despreciamos aquello que nuestros abuelos durante siglos dos millones de años han ido acumulando grano a grano en la maleta o en la cesta que llevamos en la mano en la mano que es la bodega de nuestro ser digo pues que esta leyenda que bien que en vez de decir que el hombre que era feliz en el paraíso en un momento dado tuvo un traspiés invadió territorio de los dioses hay un intento en Gilgamesh para hacer ver que el hombre era tan hijo del dios blanco y tan bueno que de por si este hombre era mejor que los ángeles no era capaz de hacer una traslada los ángeles se encararon con Dios fueron negros el hombre no se encaró con Dios por su desde su interior era bueno el hombre así intervenir un otro ser otro ser la serpiente la serpiente la insinuación la tentación la insidia la manera de volver atrás pero dejémoslo es interesante no es el hombre de propia iniciativa el que un buen día se inroga el derecho de decir quien es Dios para mandarme yo soy Dios eso no lo hace es una serpiente un animal semi enroscado insinuante cual se acerca al hombre más bien a la parte débil del hombre que se llama entonces mujer y le dicen ¿por qué no? ¿por qué no? entonces el mal es insinuado es inventado por la serpiente no por el hombre lo que pasa es que el hombre acepta la insinuación o la insidia de la serpiente dejemos aquí el tema pero si quiero notar que el concepto de que Dios el Dios bueno ha creado al hombre en cuerpo y alma es tan fuerte en el génesis que no permite al autor aceptar que el hombre pueda ser origen de su propio mal el hombre es demasiado perfecto para ser origen de su mal el origen del mal está en una mala insinuación de un ser detestable que se llama serpiente serpiente que estas religiones de los espíritus puros e impuros llamarán satanás después esta serpiente muy pronto será el ángel caído el ángel caído que hace que el hombre caiga y la escritura recoge la idea si el hombre cayó no es por culpa del hombre es por culpa de la serpiente que simbolizaba encarnaba al ángel caído el cual envidioso de la suerte del hombre San Pedro en sus cartas está hablando así el animal serpiente que encarnaba al ángel caído el cual envidioso de la suerte del hombre se insinuó en la serpiente para que el hombre que era perfecto cayera repito que esta es una visión muy noble de la humanidad como para darnos a entender que el hombre es incapaz de hacer la serpiente insinúa el hombre acepta y entonces cae y que es esta caída aquí hay una sorpresa una sorpresa y una sorpresa importante y muy cercana al cristianismo con la cual termino esta primera parte que le dice la serpiente al hombre digamos a la parte débil del hombre a la mujer cuando la quita porque no es que si lo hacéis seréis como dioses la invasión del territorio de Dios cántalo sísipo de eucalión prometeo es lo mismo estamos hablando bien que curioso podría haber dicho la serpiente digamos de ahí si no dejamos la serpiente déjenla porque nos perderíamos por ahí cuando al hombre le llega la tentación que no voy a comer de este árbol porque no la respuesta que le encuentra o que se le da es que si como se ve como Dios y come entonces come para ser como Dios la invasión del territorio el hombre cae porque quiso ser como Dios claro ahora estamos otra vez recogiendo la antigua mitología que hemos dicho por Grecia una vez que Dios sintió pisado su territorio se vengó inmediatamente lo cual no es glorioso para la Biblia ¿verdad? así pues a partir de ahora maldice la serpiente te arrastrarás toda la vida sobre qué visión ya se arrastraba segundo la mujer engendrarás con dolor que pena ya engendraba con dolor nos imaginamos y tercero y el hombre que cultivará la tierra y no le producirá más que abrojos lo cual es una definición en realidad ha definido el animal la mujer y el hombre esta es este es el mal ¿por qué el hombre se porta mal? de la antiforricionación de la serpiente ¿por qué el hombre sigue siendo malo? porque los animales la tierra la mujer y el hombre son seres que producen trabajo y que el trabajo les produce a ellos no lo que ellos quieren cuando trabajan sino parásitos susañas espinas y abrojos el malo en la tierra está por tanto viniendo de una situación mala y esta situación mala la caída caída es que el hombre estaba arriba y ha caído abajo la caída la caída significa un intento de su vida quiso ser como Dios pero ahí viene el tema los dioses de los griegos castigan al hombre porque se atrevió a adentrarse en sus territorios los dioses o dios del génesis castiga al hombre porque quiso invadir su territorio como Dios sin embargo todo el génesis como veremos y luego el nuevo testamento es este camino es que el hombre está llamado a ser Dios y justamente en navidad celebramos esto un hombre es Dios por lo menos uno y San Pablo atrevidamente y es el primero de los hermanos todos los demás somos igual en vocación el hombre es Dios y debe desembocar en Dios tenemos carne sangre y herencia del mismo Dios como dice San Pablo entonces vamos a ver hay una contradicción el hombre se explica la caída del hombre el pecado original en nuestro vocabulario se explica la caída del hombre por una insinuación de la serpiente la cual induce al hombre a caer justamente por querer invadir el territorio de los dioses y ahora se nos dice que justamente el territorio de los dioses es nuestro territorio si lo que el hombre debe pretender en toda su vida es llegar al territorio de los dioses o como decía antes si se trata de que el hombre salido expulsado del paraíso por el pecado original lo que ha de hacer es todo el sentido de su vida es volver al paraíso que es el territorio de los dioses porque desde luego hoy todo el mundo está de acuerdo pero el primero que escuché yo diciendo estas cosas fue Pío XII Pío XII cuando hablaba del tema del Génesis sobre todo los seminaristas de Roma decía siempre hay que decir que Adán y Eva no pecaron porque quisieron ser dioses sino porque quisieron serlo por un camino que no era el propio y es perfecto que el hombre quiera ser Dios no es pecado es la vocación el pecado el pecado es no querer ser dios este es el pecado entonces Adán y Eva por eso sucumbieron otra vez la canonización de nuestros padres primero el mal no nació de ellos sino de la serpiente y segundo y la insinuación de la serpiente era tan la divina que les atacó por donde les dolía seréis como dioses y como lo que de verdad querían era ser como dioses que Dios se lo había puesto en el corazón como lo que de verdad querían era ser como dioses cayeron enseguida seréis como dioses es lo que queremos nosotros vamos a comer toda la puta que sea no pecaron por eso no se equivocaron al querer ser dioses lo que pasa es que quisieron serlo por un camino prohibido y cual es el camino prohibido ya he terminado este quisieron serlo por el atajo tenemos ganas de ser dioses comiendo una manzana lo que sea haciendo tal cosa lo seremos no no hay atajo ser dios caminando la vida como toca a través de toda la historia que será muy larga y ya es larga de la de la humanidad el camino para ser dioses es llevar la propia vida elegantemente con esas respuestas y preguntas que nos duelen y nos muerden el alma esta es la vida Adán y Eva por tanto quisieron serlo en un segundo dioses el atajo y ahí pecado ahí Dios no estuvo a vez de ser como dioses pero para ello tenéis la historia personal que serán 80 años los que sean y la historia de la humanidad que serán unos millones de años los que sean también este es el camino así se llega a la humanidad por esto cuando el hombre llega a esta plenitud tenemos lo de San Pablo cuando la humanidad por lo menos en un punto es madura la plenitud de los tiempos se hace el milagro el hombre logra su meta y es Dios el Jesucristo digamos pues que lo que el hombre perdió en el paraíso lo ganó en Cristo o de otra manera aquello que parece que en el paraíso se pierde porque el hombre quiere ser Dios que no es así repito sino por el atajo en Cristo se realiza Cristo es un hombre que es Dios es una forma de ver la la Navidad que se está acercando la segunda parte haremos diálogo pero si me permiten yo resumiré todas estas ideas en una síntesis cristiana estamos viendo el cristianismo desde abajo y quiero recordar que estas inmensas pocas pero profundísimas leyendas están reteniendo en la maleta que llevamos en la mano o mejor en la bodega de nuestro ser las grandes experiencias de la humanidad como respuesta a las grandes preguntas respuestas y preguntas que son la propia historia de la humanidad tan esencial que si se ignora esta historia se ignora el mismo ser del hombre y que cuando se sabe esta historia se sabe el mismo ser del hombre la respuesta definitiva está en la navidad el hombre es Dios pero ha de lograrlo el mal del mundo es un mal aparente es lo que sucede mientras el hombre que es hombre todavía no es Dios la distancia entre el hombre que ha de ser Dios y no lo es y Dios que ya es Dios es el pecado el mal no es que el hombre cayera o pecara sencillamente es que el hombre nace limitado con una tarea por hacer y mientras hace esta tarea no es perfecto y al no ser perfecto cae en los defectos o en el mal incluso de la hipertensión vamos a descansar un momento gracias 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 gracias